Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a este informativo especial de fin de semana en el que nos hacemos eco de los temas más destacados que han acontecido en nuestra capital y provincia en los últimos días. Comenzamos contándoles que el precio de la luz volvía a repuntar el miércoles un 18% y superaba la media de los 105 euros con que por kilovatio, una jornada que marcaba el precio mínimo en 84 euros y el máximo en 127. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado este miércoles un 17,7% volviendo así a superar la cota de los 100 euros por megavatio hora después de la ligera tregua dada en estos últimos días. En concreto, el puroeléctrico ha registrado un precio medio de 105,4 euros por megavatio hora, con un mínimo a lo largo del día de 83,9 euros entre las 5 y las 6 de la madrugada. El máximo será de 126,8 euros por megavatio hora entre las 10 y las 11 de la noche. De esta forma, el precio de la luz vuelve a dispararse a niveles hasta este año inusualmente altos para un mes de agosto. En lo que va de agosto, el pool ha registrado ocho récords, los cinco que marcó entre el lunes y el viernes de la pasada semana y los experimentados el lunes, martes y miércoles de la semana anterior. La cota histórica hasta ahora la firmó el viernes 13 de agosto con un precio medio diario de 117,29 euros por megavatio hora. Este contexto de subidas en el pool eléctrica está marcado por el incremento en los precios de los derechos de CO2 y del gas a los que se ha unido el incremento de la demanda por la ola de calor. El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24 por ciento, mientras que alrededor del 50 a 55 por ciento corresponde a los peajes. Y las autopistas de peaje de las pedrizas y la de la costa del sol figuran entre las más caras del país. Las vías de pago más gravosas están en Cataluña y las más baratas conectan Madrid con varias capitales de Castilla-La Mancha. En España las tarifas de las autopistas varían no sólo en función del territorio sino también por la época del año, por la hora a la que se circule y por la forma de pago. Las diferencias son de hasta un 665 por ciento, según revela un informe de Automovilistas Europeos Asociados. Quienes atraviesan el túnel de Cadí por la comarca catalana de La Zartaña pagan unos 40 céntimos por kilómetro, casi siete veces más que por viajar de Madrid a Ocaña. En nuestro país hay 36 autopistas de peaje, algunas tan largas como la que discurre entre Bilbao y Zaragoza, con cerca de 300 kilómetros en las que se paga 11 céntimos de euro el kilómetro. En nuestra provincia la AP46 que discurre por las Pedrizas ocupa la séptima posición con una tarifa de 18 céntimos de euro. El kilómetro, aunque a día de hoy en plena temporada alta cuesta cruzarla 5,25 euros. Cabe destacar eso sí que la AP46 es una de las pocas autopistas de pago que es gratuita por la noche para los vehículos ligeros. No sucede igual con la AP7 para el tramo entre Málaga y Estepona, que ocupa la décima posición, con un precio medio en verano de 12,9 euros. De hecho, esta vía de pago incrementa su precio de junio a septiembre y en Semana Santa a un 62,2%. Este análisis señala que 11 de las 36 autopistas de peaje encarecen sus tarifas en las horas de mayor tráfico, con grandes diferencias dependiendo el tramo en el que se circule. Las más baratas conectan Madrid con Ocaña por 6 céntimos de euro o con Toledo y Guadalajara por 7 céntimos de euro. Pues esta semana todos los distritos sanitarios de la provincia de Málaga ya pasaban a nivel 2 de alerta tras varias semanas en el nivel 3. Entre otras medidas, los aforos en la hostelería pasan a 6 comensales en el interior y a 8 en las terrazas. Así, desde la medianoche del jueves 19 de agosto, la provincia de Málaga cambia de nivel 3 a nivel 2, lo que afecta principalmente a la ampliación de los aforos de establecimientos, reuniones y celebraciones. En relación con la hostelería, se permite el 75% de aforo en el interior y 6 comensales por mesa, y el 100% de aforo y 8 personas por mesa en terraza, y la barra solo en exterior y con distancia de un metro y medio. En cuanto a ceremonias y cultos, el aforo es del 60% y en las celebraciones se permite el 75% de aforo y 150 personas en interior, el 100% de aforo y 400 personas, 8 por mesa, en el exterior. Y no se permite el baile. De igual modo, en los comercios se permite el 75% de aforo, mientras que en los mercadillos se permite el 100% de ocupación. En todos los casos, se mantiene la obligación de usar la mascarilla en interior y guardar la distancia social de un metro y medio. Por otro lado, esta semana, al igual que la anterior, no se ha pedido restricción de movilidad nocturna en ningún municipio de la provincia, ya que este miércoles ningún pueblo supera la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. El Distrito Sanitario Málaga ha bajado la tasa de 787 a 555, al igual que la capital que pasa de 811 a 572. Aunque la incidencia acumulada baja y en Málaga cae a la mitad, desde la Junta recuerdan que la ocupación de camas hospitalarias sigue siendo alta. El segundo parámetro para nosotros muy importante es la ocupación de camas, sobre todo a nivel de UCI, a nivel de camas hospitalarias. Estamos en un 13% de ocupación de camas hospitalarias en Andalucía. Alto, alto, aunque estemos por debajo, bastante por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas, que está en un 21% ahora mismo a nivel de España. Por desgracia, teniendo en cuenta la situación actual, la evolución de esta quinta ola, estamos en una cifra alta de fallecimientos y es lo que más nos tiene que llevar a sentir ese aumento de fallecimientos que estamos teniendo. Un estudio afirma que los anticuerpos por infección de COVID se mantienen más de un año. Los investigadores añaden que la vacunación implica un aumento de los niveles de protección. La mayoría de quienes han pasado la COVID-19, independientemente de la gravedad, tienen anticuerpos protectores un año después de la infección. Así lo afirma un estudio realizado por el ICI Caixa en colaboración con el Centro de Investigación en Sanidad Animal y el Barcelona Supercomputing Center. Sin embargo, los niveles de anticuerpos detectados no son los mismos. Por ejemplo, el equipo de científicos constata que en el grupo de pacientes que fueron ingresados en un hospital, su producción de anticuerpos fue superior, pero su capacidad de bloquear nuevas variantes de coronavirus es más reducida. En cambio, en las personas asintomáticas o con síntomas más leves, generaron menos anticuerpos, pero estos son más protectores. Por lo tanto, una infección severa parece generar más anticuerpos, pero de peor calidad. Otra clara conclusión del estudio es que la vacunación posterior ha implicado en todos los individuos del estudio un aumento en sus niveles de anticuerpos, llegando a cantidades similares entre todos ellos. En el estudio han participado 332 personas que habían pasado la COVID-19 tanto de manera asintomática y leve, alrededor de un 60%, como grave, el restante 40%, y se les ha hecho un seguimiento de la respuesta inmunitaria neutralizante durante 15 meses. Así, los investigadores confirman que, en la mayoría de los casos, los niveles de anticuerpos se mantienen durante más de un año ofreciendo protección. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a donar sangre. Hace falta sangre de todos los grupos, solo hay reservas para una jornada. Y es que cada día son necesarias 250 bolsas de sangre en Málaga para cubrir la demanda de los hospitales de la provincia. A día de hoy la situación es preocupante, ya que solo hay reservas para un día. Es por esto que desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea han hecho un llamamiento urgente a la población para que done en sus instalaciones, situadas en el recinto del Hospital Civil. Hace falta sangre de todos los grupos. Para donar sangre solo es preciso ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kilos y tener buena salud. El Ministerio de Sanidad ha recordado que las personas vacunadas contra la COVID-19 pueden donar sangre. Todas las vacunas cumplen las condiciones para que las personas que las reciban puedan ser aceptadas como donantes si se encuentran bien de salud. Sanidad quiere aumentar las donaciones durante el verano, cuando los bancos de sangre registran los mínimos del año. Contarles también que Salud ha puesto en marcha una campaña para recordar a médicos y pacientes la obligatoriedad de usar receta oficial para adquirir medicamentos. La iniciativa se dirige a la sanidad privada. En lo público ya se ha implantado la receta electrónica. El medicamento no sin receta oficial es el lema de la campaña puesta en marcha para recordar a médicos, farmacéuticos y pacientes la obligatoriedad de utilizar la receta oficial a la hora de adquirir medicamentos, especialmente en la sanidad privada. A las farmacias todos los días llegan pacientes con mensajes de móvil, mi médico me ha recetado esto, o con una prescripción hecha en un papel en el que no hay un código de barra, en el que no hay forma de hacer un seguimiento, o podría ser caso en algunos casos a falsificaciones, o no sabemos realmente ese paciente si se está tomando la medicación bien. Para los tratamientos prescritos en el ámbito privado existen una serie de modelos oficiales, que deben de ser utilizados por los médicos de dichas clínicas. El Colegio de Médicos de Málaga tiene a disposición de sus colegiados estos modelos que, de forma sencilla, pueden solicitar a cualquier hora del día a través de la ventanilla única disponible en la página web del Colegio de Médicos. En el plazo aproximado de 24 horas tendrá las recetas a su disposición. Lo oficial facilita la trazabilidad. También esa trazabilidad, sabemos qué fármaco se lleva el paciente y cómo lo está tomando, y si en el futuro ocurre cualquier tipo de inconveniente o cualquier tipo de situación adversa o efecto secundario, sabemos perfectamente localizar a ese paciente. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos recuerda que la ley obliga a dar recetas oficiales al paciente. Y a día de hoy comienzan a remitir la presencia de medusas en las playas del litoral malagueño tras una semana con varias alertas de bañistas en las playas del litoral de la provincia. Pueden consultar el estado de las playas en la aplicación Infomedusas. Tras un fin de semana plagado de medusas en las playas de la provincia de Málaga, estos invertebrados comienzan a alejarse de la costa de este a oeste tras remitir el viento de levante que favorece su proliferación junto a la temperatura del agua. Según el Aula del Mar, esta primavera hemos tenido temperaturas por encima de la media en el Mar de Alborán, un contexto perfecto para que las medusas proliferen. Las dos semanas de levante que han azotado la provincia han posibilitado su extensión por la costa malagueña. Sobre todo, Pelagia noctiluca, de tamaño pequeño, y otras de mayor tamaño como la Rizostoma luteum, una especie que se ha extendido los últimos diez años con una picadura menos dolorosa a las pequeñas. Sin embargo, este miércoles la APP Infomedusas, gestionada por el Aula del Mar, señala un nivel bajo de presencia de estos invertebrados para alegría de bañistas. Más asuntos. El séptimo plan de inclusión social 2021-2024 cuenta con un presupuesto inicial de 246 millones de euros. El incremento del presupuesto municipal para la acción social con respecto al anterior plan se sitúa por encima del 67%. El principal objetivo del séptimo plan de inclusión social de la ciudad es dotar a los servicios sociales municipales de una estructura para dar respuesta a las necesidades sociales. Normalmente solemos trabajar al año con unas 20.000 familias, 20.500 familias. Estamos en 27.600 familias. Eso significa un aumento del 40% debido a la pandemia. Eso es lo único posiblemente que haya cambiado, que estamos trabajando con un 40% más de familias. Este nuevo plan fija su vigencia en cuatro años, del 2021 al 24, y para el desarrollo del conjunto de las actuaciones previstas, el Ayuntamiento destina un presupuesto inicial global superior a los 246 millones, lo que supone un 67,4% de incremento con respecto al anterior plan. En concreto, el incremento se sitúa en más de 99 millones de euros. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a tener, porque ya este año nuestra inversión ha rondado más de 60 millones de euros. Eso significa un crecimiento grande. Entre la problemática principal detectada durante esta fase de diagnóstico destacan el paro y la precariedad laboral, la necesidad de mejorar la educación y la formación o la necesidad de abordar y atajar la violencia en todas sus vertientes, escolar, de género y entre jóvenes. Asimismo, la dificultad para acceder a una vivienda, el aumento de los colectivos vulnerables, la soledad de las personas mayores y dependientes, así como la concentración de vulnerabilidad en determinadas zonas geográficas. A nivel cuantitativo, el séptimo plan está compuesto por seis líneas estratégicas, 24 objetivos generales, siete subplanes, 71 objetivos específicos, 58 programas y 134 proyectos. Entre las líneas estratégicas destaca lograr el máximo grado de inclusión social promoviendo la autonomía personal, familiar, grupal y comunitaria a través de estrategias de prevención integral e inclusiva y garantizar y aproximar a la ciudadanía el acceso al sistema público de servicios sociales, presentando una atención social equitativa, territorializada, sostenible y equilibrada. Y los vecinos de Nueva Málaga se quejan del estado de abandono en el que se encuentra la calle Magistrado Salvador Barberá, una de las principales vías de la barriada. Además del caos circulatorio que genera la doble fila, aseguran que la falta de mantenimiento de las jardineras son un foco constante de plagas, de insectos y roedores. Los vecinos y jubilados de Nueva Málaga se sienten abandonados por el ayuntamiento y es que aseguran que una de sus arterias principales, la calle Magistrado Salvador Barberá, está totalmente abandonada por el consistorio. Unas aceras muy estrechas por las que apenas pueden circular las personas mayores, falta de papeleras y un continuo caos circulatorio generado por los vehículos que paran en doble fila son su día a día. Falta papeleras, falta unos banquitos que debían de poner, las ceras las debían de anchar para que los coches no se pongan en segunda fila y puedan circular los otros que vienen, porque se encuentra un atasco tremendo y eso no es lógico en la Nueva Málaga. Pero sin duda lo más urgente es limpiar, desfrozar y replantar las zonas verdes de esta calle. Afirman que la falta de mantenimiento por parte de parques y jardines origina la proliferación de plagas de bichos, cucarachas y hasta ratas. No se encuentran en condiciones, aparte hay muchas plagas de bichos, además salen ratas, cucarachas, en las jardineras no están bien cuidados y los árboles son muy viejos. La historia de Salvador Rando Postigo es la de otros muchos jubilados que a falta de un centro de esparcimiento para personas mayores echa las tardes al fresco en los bancos habilitados en una calle que, como ven en las imágenes, necesita un buen lavado de cara. Y vamos ahora con una propuesta que pueden ustedes aprovechar aún hasta este domingo, porque Sabor a Málaga celebra una nueva edición de su gran mercado hasta el 22 de agosto en nuestra capital. El evento se desarrolla en el Paseo del Parque y en la Plaza de la Marina. La Diputación Provincial celebra en la capital malagueña este año por primera vez en agosto una edición del gran mercado Sabor a Málaga, coincidiendo con días en los que tradicionalmente se celebra la Feria de Agosto, pero que por segundo año consecutivo queda suspendida. Entre los días 19 y 22 de agosto tiene lugar en su emplazamiento habitual de la Plaza de la Marina y el Paseo del Parque este mercado, que también se celebra en diciembre. Ya está confirmada la participación de medio centenar de productores y empresas malagueñas y se llevarán a cabo más de una treintena de actividades paralelas, entre catas, demostraciones y talleres. La Diputación prevé multitud de actividades. El jueves se va a elaborar una porra antequerana gigante, más de 120 litros, que será elaborada con productos de la provincia. El viernes, día 20, tiene lugar una exhibición en directo de las mejores tapas con sabor a málaga y el sábado el recetario de la abuela. En ese domingo tendremos una jornada muy dedicada especialmente a nuestros vinos y habrá degustaciones de los mejores caldos de la provincia y demostraciones del excedente maridaje que hacen estos vinos con nuestros platos malagueños. En definitiva, a lo largo de estos cuatro días del gran mercado sabor a málaga y además de la oferta de nuestros productores y empresas, tendremos más de treinta actividades entre show cooking, talleres y degustaciones. Como las circunstancias exigen, se prestará especial atención al cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y al aforo, que se regulará mediante controles de acceso para que no se supere el aforo máximo de 300 personas en el paseo del parque y de 200 en la plaza de la marina. Además, se vigilará que todos los asistentes lleven mascarilla. Y las vacaciones de verano son ideales para leer esos libros que hemos ido reservando a lo largo del año, una época en la que el índice de lectura es cuatro veces mayor que el resto de estaciones. Nos hemos acercado a una conocida librería de la capital para ofrecerles una serie de propuestas literarias. Entre los libros más venidos del año destacan Sira, de María Dueñas, el último premio Planeta Aquitania, obra de Eva García Sáenz de Urturi, o el de la autora Megan Maswell, Hay momentos que deberían ser eternos. Otro superventas es nuestro paisano Javier Castillo, que sigue arrasando con su nueva novela El Juego del Alma. Y es que las vacaciones veraniegas son propicias para desconectar y adentrarse en una nueva aventura con libros de bolsillo y de lectura ligera. Otra autora que está triunfando es Alice Killing, seudónimo bajo el que firma sus obras, la escritora valenciana. Ahora mismo estamos vendiendo mucho a una autora que se llama Alice Killing, por ejemplo, que son novelas románticas, un poco de amor, también con toques de humor un poquillo. Hay una serie que has sacado Otra vez tú, que son dos libros, y en el formato lo sacaron directamente de bolsillo, que vienen muy bien para las vacaciones. No nos olvidemos de los más pequeños de la casa, y es que las vacaciones son un momento ideal para aficionarlos a la lectura. Entre los títulos más destacados de literatura infantil encontramos Ana Cadabra y Tarte Blocks Family, el libro de aventuras de Luca, o los compas perdidos en el espacio. Pensando un poco en los peques, tenemos los libros de los compas, que también son varias colecciones, y ha sacado el último, que es los compas en el espacio, que son muy divertidos para que los niños se entretengan un poco cuando salgan con la familia por allí. Son muchos los malagueños que visitan las librerías para hacerse, con ese ejemplar que incluirán en su equipaje. Y es que los libros nos permiten entrenar el cerebro, aumentar el vocabulario o la memoria, aunque quizá lo más importante es que nos permiten soñar y refugiarnos en sus historias. El karateka malagueño Damián Quintero ha sido recibido en la Diputación y el Ayuntamiento por su medalla olímpica en los Juegos de Tokio. Día de recepciones y parabienes para el medallista olímpico Damián Quintero. El medalla de plata en los recientes Juegos de Tokio en karate ha sido recibido en primer lugar este miércoles por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la sede del ente supramunicipal. Después de firmar en el libro de honor, se ha dirigido al ayuntamiento donde ha ofrecido la presea a una ciudad representada por el alcalde Francisco de la Torre en nombre de la corporación. Realmente cada vez que yo hablo de Málaga me salen palabras de agradecimiento. Una medalla de cualquier tipo cuesta muchísimo ganarla, pero creo que estas medallas olímpicas son un poquito más, cuesta un poquito más. Este año encima hemos tenido un ciclo, estos últimos años de cuatro más uno, como digo yo, han sido un largo camino y a mí me gusta, pues yo soy sincero en este aspecto, siempre me acuerdo de los que me apoyan, de los que están dentro de mi equipo, que no solo son mi entrenador, mi psicólogo, mi gente de comunicación y demás, sino también los que me apoyan en este camino. Quintero es el octavo malagueño en conseguir una medalla olímpica en toda la historia del deporte local y lo ha hecho en la modalidad de katas dentro de la disciplina de karate. Y antes de despedirnos lo hacemos como siempre con una recomendación cultural. La Diputación a través de Málaga de Moda y organizada por prensa ibérica homenajea hasta este domingo a los trabajadores esenciales durante la pandemia a los que se viste de moda flamenca malagueña. La muestra, héroes con volantes, puede verse en las marquesinas situadas en la céntrica calle Alcazabilla de Málaga con el objetivo de rendir ese homenaje a los trabajadores que se han mostrado esenciales durante esta crisis sanitaria y que lucen vestidos con los diseños flamencos de creadores malagueños como Amparo Pardal, Nacho Heredia, Viva la Feria, Efe de Fran, entre otros. Pues con estas imágenes nosotros nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados en este canal 24 horas, que sigan disfrutando de la semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!